¡Gol! ¡Gol! El tercer Lorenzo, era cantado Era cantado contra Letal 27 minutos, implacable Cauterucho, señores, gana San Lorenzo Gana San Lorenzo, un a cero De manual, te equivocás, ahí Y pagás, gana San Lorenzo, un a cero Y sí, arranca con un Tiro libre A favor de Huracán, mal ejecutado por Bogado Se quedó muy corto, lo tiró casi a la altura Del rebote, no de los que iban a buscar Y el contraataque de San Lorenzo Hecho a máxima velocidad Y además con una muy buena lectura Vamos a ver la jugada desde el comienzo Ahí cae, en la media luna, en el rebote El toque de blanco es central, lo pone a correr A Cauterucho, es Cauterucho contra tres Ahora es Cauterucho contra dos Araufo hace lo que tiene que hacer, retrocede Porque sabe que va por el otro lado Lo que falla es la cobertura en el otro sector Porque Araufo tiene que ir con el que pasa Araufo tiene que ir sí o sí con el que pasa Pero hay un deficiente retroceso Le queda tan despejado el camino a Cauterucho Que entonces utiliza esa distracción Para hacerse el espacio de sacar el remate Y marcar el primer gol del partido Le va a pegar Bellucci Ojo que le va a pegar Cerrado Mira Bellucci Mira el centro Venía Cerrado Lo de siempre con las manos Las interpretaciones A mí aquí no me parece Vamos a ver otra imagen No, para mí no hay penal Barrales va, ¿no? Vos sabés que tengo dudas Si no se apoyó en Argañarás, ¿no? Fíjate Díaz Marcos Díaz lo que le está diciendo Al asistente de área No, no hay penal de ninguna manera Tiene gana Marcos Díaz Y la Horti Hortigosa Hortigosa ¡Ah! El arquero rebote Marcos Díaz Marcos Díaz Después lo mataron Y la mataron Señores Marcos Díaz tenía ganas Le ataca el penal Hortigosa Lo adivinó, ¿eh? Y había sido una Fuente ejecución de Hortigosa Bien leído Y otra vez Hortigosa Llegó Marcos Díaz Porque el remate es violento Va un poco más arriba De la media altura Es decir que tampoco Le queda tan cómoda Y hay una respuesta Fabulosa del arquero Duracán Muy buena Es muy potente el remate Y después en el rebote Excelente, excelente Puro mérito del arquero Duracán Después fue amonestado Hortigosa Bien amonestado Bien, señores Amonestado Hortigosa Mientras se sucedía La acción del penal Que marcaban Hortigosa estaba Haciendo picar la pelota Del otro Y sintiendo Blanco Viene Blanco En cara a Blanco Por el segundo Defina que está ¡Gol! 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 San Lorenzo Sigo Blanco Picante Mientras todos Se quedan reclamando Pensando en lo que pasó En lo que pudo ser Él Gambeteó Enganchó Definió 16 minutos San Lorenzo 2 Huracán 0 Señores San Lorenzo 2 Huracán 0 Los de Huracán Se lo quieren comer Viva Herrera ¡Qué partido se perdió! ¡Seo Blanco! Sí, si Huracán Se siente despojado Aturdido Conmovido Por la expulsión De Toranzo Y en el medio De esa confusión Blanco Hace una jugada enorme Sale Fritzler Sale Mancimeli Perdón Y Blanco Advierte Que por ahí Puede pasar Y pasa entre Tres hombres de Huracán Y define muy bien Jugador individual De Blanco Para aprovechar Ese momento De confusión De Huracán Y meterle El segundo golpe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!